¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 15% de este hecho, la verdad es que... Si la inflación se porta mal, Adolfo Sturzenegger, alias Schwarzenegger, aseguró que si la inflación no baja, el Banco Central va a aumentar la tasa de interés. ¡Suscríbete al canal! El Congreso quiere saber... Lilita Carrió exija al jefe de gabinete que explique por qué siguen aumentando las tarifas, cómo aplican esos aumentos de las empresas y el rol de los mecanismos de... ¿Para qué? ¿Qué sabe todo? Es mucha información. Es mucha información. No es necesario, Lilita. Para los que no les importa un pepino, trabajadores que impulsen una ley de acceso a la tierra harán hoy un verdurazo frente al Congreso, regalando 30.000 kilos de verdura. No más Castro. No más Castro. El 19 de abril deja al poder en Cuba Raúl Castro, lo que significa que después de seis décadas no habrá nadie de apellido Castro en el poder. Aunque te llames Carlos Castro y no tengas nada que ver con ellos, tampoco podés gobernar con un bastas. Se prohíbe... Ni siquiera no va ni Cristian Castro ni Verónica. Ninguno puede gobernar Cuba. Palermo salvaje. Un vecino destruyó un auto que estaba estacionado porque la alarma sonó durante cinco horas. No hubo detenido. Pero no es que rompieron todo el auto, ¿eh? Rompieron un vidrio y le sacaron los fusibles. Un poco un rayoncito, no se le niega a nadie tampoco. A los inquilinos los tienen alquilados. Los alquileres aumentaron un 7,7% en lo que va del año y están por arriba de la inflación que es del 6,7. Que es más que el mismo trimestre del año pasado que la 6,3. El 10 y su conducta de cuarta. Diego Maradona no podría viajar a Rusia para presenciar el Mundial. Sería acusado por una periodista rusa de acoso sexual. Todo bien. Ahora estamos llenos de condicionales. Podría, sería. Muchos condicionales de verbo, ¿no? Sin el pájaro y sin un mango, versiones aseguran que Claudia Canigi y Mariana Lani se están separados. La mujer del exjugador habría tenido que bajar sus gastos y ahora vivirían en dos ambientes. No, no, no. Es pobre como nosotros. ¡Qué buen día! ¿Cómo les va? Buen día para todos. Bueno, seguimos por supuesto con el caso del chofer de colectivo de la 620 con Alcaraz. Zoe ayer cumplió cinco años. Él adelantó su día de trabajo para estar ayer con Zoe. Después de escuchar a todo el mundo anoche, gobernantes, no gobernantes, opositores, expertos, no expertos, chantas. Porque cada vez que hay un caso así prolifera el chanterismo discursivo en radio y televisión. Gente que promueve cualquier cosa. Me quedé pensando en la nena de cinco años. Me quedé pensando en ella. Dije, ¿cómo va a ser Zoe a festejar su cumpleaños de acá en más? Si cada vez que festeje su cumpleaños va a resultar el día después que su padre murió. Me quedé pensando en ella después de todo lo que hablamos. ¿Cómo va a ser Zoe para vivir con esto, con lo que le pasó a su papá? Perdón, perdón, te voy a decir una cosa. Muchos chicos terminan sintiendo culpa porque el padre cambió el horario por ellos. Claro. Está al aire la tía de Leandro que nos ha pedido, de Leandro Alcaraz, que no demos su nombre. Doman la saluda. Buen día, señora. Buenos días. Por decir, es una farana decir, por supuesto. ¿Cómo está? Destrozados. Me imagino. Viviendo estos últimos momentos, acompañando a mi familia. A los amigos, a toda la gente que se acercó. Que desde acá voy a aprovechar la oportunidad de darle gracias a todos, a todos, a todos los que nos están apoyando. Y bueno, que nos están dando fuerza. A Dios sobre todas las cosas que nos están dando fuerza a todos. A Dios, a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, a mis sobrinos, que están destrozados. A los hermanos de Leandro, a los abuelos, a todos. ¿Cómo es la familia de ustedes? Cuénteme. Leandro estaba casado. Tenía una nena, Zoe, que ayer cumplió cinco años. Sí, bueno, él tenía su familia, su esposa y su nenita. Sí. Tenía una nena chiquita. Y hacía muy poco que él se vino a vivir acá, muy cerca de mi casa. Él estaba construyendo su casita. Él alquilaba con su familia. Y bueno, de a poco, bueno, él entró en la empresa. Y de a poco, bueno, todo el esfuerzo de la lucha, ¿no? Del día a día. Y todo un granito de arena para construir su casita para su familia. Sí, que le faltaba muy poco, ¿no? Para construir la casa. Sí, yo siempre pasaba, sí. Porque yo siempre pasaba por la casa y lo veía él ahí trabajando cada domingo, cada feriado que él tenía y yo pasaba y lo veía trabajar. Él la casa se la compró hace poco y trabajaba más horas, trabajaba horas extras, hacía turnos extras para poder terminar. Y le faltaba terminar algo del techo ya, nada más. Sí, él se compró su lote, ¿no? Acá en los kilómetros, en el kilómetro 45 de Virre del Pino. Es un lugar que no hay muchas casas, es un lugar muy residencial. Y, bueno, él estaba a tres cuadras de la Ruta 3. Y, bueno, yo estoy viviendo acá hace seis años y cuando me enteré que mi sobrino me lo compró acá, bueno, estábamos en contacto, lo visitaba. Claro, porque usted vive a una cuadra de la casa de él. Sí, sí. Bueno. Yo no sé, a ver, qué consuelo se encuentra para pasar estas horas. ¿Qué consuelo están encontrando ustedes? No, no hay consuelo. Solamente tenemos fe que Dios va a reconfortar a toda la familia. No sé por qué pasó esto, no podemos entender. Nos tocó a nosotros, le tocó a mi sobrino. No tengo más palabras, no la encuentro, no sé qué decir. Es muy triste. ¿Y cuándo fue la última vez que usted lo vio? Ese mismo día, yo lo vi. Ese mismo domingo. Ese mismo domingo yo estaba regresando con mi esposo a la una del mediodía y pasamos por la casa, por la vereda, y lo vimos y mi marido le alzó la mano y yo miro para atrás y él era mi sobrino que estaba saliendo para la vereda, que se estaba yendo a su trabajo con su bolsito. Se estaba yendo a trabajar. Y si yo me paro y le digo, hola sobrino, y él me dijo tía, me levantó la mano y se fue. Se estaba yendo a trabajar porque ayer era el cumpleaños de su hija. Quería estar con su hija todo el día. Se estaba yendo a trabajar ese domingo y supuestamente me dijo la familia que, o sea, su familia directa, ¿no? Sí, señora, le quiero preguntar lo siguiente. Para ir a los hechos prácticos, la acompaño en este sentimiento tremendo que está atravesando toda la familia, pero tal vez podamos hacer algún aporte desde este lugar. Se están pidiendo los datos de todos los pasajeros en el sistema SUBE para tratar de encontrar más testigos, porque están faltando testigos, porque si bien hay dos personas detenidas de 17 y 18 años, todavía hay un intiquit dando vueltas. ¿Ustedes están necesitando testigos? ¿La conforman estos dos detenidos o cree que no son los que asesinaron a Leonardo? Mire, yo sinceramente no puedo entrar en esa investigación porque no estamos viendo nada. No, no, no podemos ver quién fue en este momento, es un momento de dolor, que solamente estamos con la familia toda unida, dando fuerza. Y no podemos ahora ocuparnos de quiénes fueron, dónde están, si fueron o no fueron. No, no estamos ocupando de eso, nos estamos ocupando de la familia, de cómo estar de pie, cómo seguir. Y bueno, yo creo que existe la justicia que se va a encargar, porque verdaderamente tendríamos que creer un poquito en esta justicia. Si verdaderamente lo hay, que se va a encargar. Nosotros somos seres humanos y no podemos hacer justicia por nuestras manos propias. Esa no es la justicia que se espera. En el medio de este dolor, digo, su mensaje es realmente para destacar, ¿no? Esto desde el amor, en el medio del dolor, llamar a no hacer justicia por mano propia, confiar en la justicia es destacable. Yo le quería preguntar si usted estuvo directamente en contacto con la nena. Si bien es chiquita, tiene cinco años, si le pudieron explicar o contarle qué pasó con el papá, si lo van a hacer más adelante. No, 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 yo no tuve contacto con la nena. No la vimos, ella está reguardada, está cuidada. Ella no... Seguramente sí le van a hablar, seguramente le van a asistir especialistas para que le hablen, para que le ayuden a entender todo esto. Que no sé si se lo va a poder entender una criatura de cuatro años. Así que no... Y estaba por... Digamos, se dijo ayer que la esposa estaba embarazada. ¿Usted lo puede confirmar, reconfirmar esto? No lo sé. No, no, no. No sé decirle esa información de que ella está esperando otro bebé. Podría ser, no, no, no lo sé. Pero no lo sé. No he hablado con mi hermano de eso porque a tanto dolor no hay palabras todavía. No podemos sentarnos y hablar con la familia. Seguramente cuando pase esto, sí lo haremos. Señora, ¿cómo era él? ¿Cómo era él como padre? ¿Cómo era como sobrino? ¿Cómo era como esposo? ¿Cómo era como hombre? Él era un buen padre, un buen hijo, un buen sobrino, un buen hermano. Tenía un corazón enorme, por lo que me cuentan mis sobrinos, tus hermanos y mi hermano, Carlos. Yo también lo conocí siempre cuando subí al colectivo, por ahí me decía, tía, subí, no, yo te pago el boleto. Le decía, sí. Me decía, no, tía, sí. Y cómo es, no es tu trabajo. Le decía yo así, bueno. Y tenía un corazón enorme. Muchas veces viajé con él, arriba del colectivo y siempre educado, siempre, nunca trató mal a nadie. Siempre muy amable, de buen corazón. No tenía razón, brindaba todo a todos, no tenía maldad, no tenía visión, no tenía nada. ¿Sabes si en alguna oportunidad ha tenido ya en su trabajo otro hecho así de violencia? No, no tan grave, no, como perder la vida, pero sí que haya tenido algún caso que hayas contado de violencia en el colectivo. No, no lo conozco, o sea, no lo sé. Señora, usted cuando Fabián la presentó y demás, no quería decir su nombre. La pregunta es, ¿tiene miedo usted y el resto de la gente? Digo, porque no debe ser tampoco tan simple testimoniar o salir a hablar más allá de la necesidad de justicia, ¿no? Sí, no, no queremos exponernos. Por el momento la decisión va a ser de los papás. Sí, ellos en algún momento van a salir a hablar cuando pase todo esto. Yo lo respeto a ellos, a mi cuñada y a mi hermano y a todos mis sobrinos. Y sí, seguramente que la gente tiene miedo, no quiere salir al aire porque, bueno, o sea... Por muchas cosas y es entendible, pero no sabemos... Pero es buena la pregunta que hace Mariel. A ver, ¿cuál es la razón? ¿Hay miedo en la zona? ¿Hay miedo que uno hable y le puede pasar algo? Sí, sí, seguramente que sí, porque... No sé si están viendo los informativos que, bueno, que la gente no puede salir ni siquiera con su auto a trabajar porque se retiran piedrazos y seguramente que la familia de estos supuestamente delincuentes, si es que son ellos y los encontraron, si quieren hacer ellos también justicia, porque obviamente que ellos también van a querer defender a sus hijos, a su primo, que son esas familias, ¿no? Porque, bueno, también atrás de esos chicos hay una familia. ¿Entonces esto significa que se sabe quiénes son los asesinos? Sospecho. No, yo no... Hasta ahora yo sé lo que están pasando por la información en la televisión, o sea, están pasando las fotos de... No, pero es muy importante lo que usted está contando, porque usted está contando el otro día. Y el otro día uno habla, por supuesto, del dolor, uno habla de lo que significa la pérdida de un hijo, de un hermano, de un sobrino, de un padre, de una madre, pero este punto que usted está tocando generalmente no lo hablamos. Y es como es el día después, la vida diaria. Y cuando el asesino de alguien vive en la misma zona, bueno, se genera este tipo de situaciones que a toda la familia, a las dos familias, se les transforma en un segundo infierno vivir ahí. Pero claro. Eso me parece lo que usted está explicando. Se empezaba a viralizar también la foto medio en las redes, el identidad se animaba a decirlo, ¿no? La realidad... Es que los dos detenidos son, ahora vamos a hablar con Maru. Sí, después vamos a hablar de los detenidos. Sí, dale, última pregunta. Y le quería preguntar si se siente acompañada por lo que es la línea de colectivos, la 620, que en el día de ayer hicieron paro, más 200 líneas de colectivo, y en el día de hoy tampoco están funcionando, acompañando a toda la familia, ¿no?, de todo este hecho tremendo. Sí, nos sentimos muy acompañados. Verdaderamente ayer fue terrible la movilización en frente de la casa de la Toria. Tantos micros con colectiveros de todos lados, no solamente de la línea 620, sino de todos lados vinieron a saludar a la familia, a estar ahí presente. Sí, sí sentimos el apoyo de ellos. Ellos están, están ahí en todo el tiempo. La casa de la Toria está llena de los trabajadores, colectiveros, en lo cual los agradezco humildemente a todos. Justamente estamos con un compañero en el velatorio. Señora, muchísimas gracias. Y lo que podemos ayudar, por supuesto, estamos a sus órdenes. Bueno, muchas gracias a ustedes. De nada. Leandro Albornoz es compañero. A ver, si lo buscamos. Leandro, hablamos con él ayer. Sí. En algún momento a Leandro se lo, inclusive, ubicó en algún momento del día, como que él sabía o tenía que ver con los asesinos. Con el testimonio que sacamos después. Claro. En realidad salió a aclarar que... Ayer fue informativamente... No, no, no. No culpa de los medios. No, no, no. Un gran desorden. Un gran desorden. Quienes aprovecharon, la verdad... Un gran desorden. Era la noche y nosotros seguíamos tratando de armar un... A ver, Marote, buen día. ¿Cómo estás? Hola, Fabián. Buen día. Buen día a todos en el piso. Hay dos detenidos. Sí. Contanos qué tienen que ver con el hecho. A ver, dos detenidos oficialmente detenidos. Sí, porque hasta hace un par de horas estaban demorados, aprendidos. Se trata de dos jóvenes de 17 y 18 años, apodados Rodolfito y el viejo. El viejo de 18 años es el que está señalado, o sería el que disparó contra el colectivero Leandro Alcaraz. Durante la jornada de ayer, a partir de, digamos, luego del aporte de testigos, a la noche, los medios tomaron conocimiento de un identiquí. ¿Sí? El identiquí, cuando los medios toman conocimiento del mismo, ya habían sido aprendidos estos dos chicos. Por lo tanto, digo, hay un cierto parecido entre el identiquí y uno de los detenidos. Sí, perdón. Quiero meter ahí un paréntesis. Dos cuestiones que no son menores. Hasta ayer estaban aprendidos, como dice Gastón. Pero atención, porque ahora pasan a ser detenidos y acusados. Por ahora son los dos detenidos y acusados. Correcto. ¿Por qué el fiscal Maroto los detiene formalmente? Porque aparece un testigo, pero no es un testigo del pasaje, no es un testigo de la calle tampoco que vio todo. Es un testigo aparentemente vinculado a estos chicos que se quiebra y cuenta la situación de que esos dos fueron los que atacaron al colectivero. O sea, el de 18 años dispara, el de 17 era el cómplice. El chico de 17 años aparentemente volvía por el horario, digo, ¿no? 17.30, volvía del hospital de San Justo de ver a su novia que está embarazada, a punto de dar a luz. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos fíjate? Que por eso es tarde. Porque 17.30, si vos tomás el colectivo en San Justo, 17.30 no es horario habitual de visita, más de aquel día domingo, sino que generalmente finaliza. Entonces, de acuerdo a esa situación y de acuerdo al testimonio de lo que dice esta persona que, insisto, este testigo que se habría quebrado, ¿sí? Y cuando digo que se habría quebrado es porque debe ser del vínculo o los debe conocer muy bien estos dos chicos o es del vínculo de, digamos, de la zona o demás. Bueno, a partir de esto se realizan allanamientos, ¿sí? En la casa de estos dos, estos dos chicos, de estos dos acusados y se secuestran diversos elementos como teléfonos celulares, municiones y vestimentas, ¿sí? Y el arma, presuntamente, que juez dispara a la contra del colectivo del calibre 38. Aguánteme que está Leandro Albornoza en línea, que es compañero de Alcaraz. Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Doman, te saluda otra vez. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, hablamos ayer. Vos ayer viviste tú un episodio confuso, ¿no? Si no me equivoco. ¿A qué te referís? No fuiste el que acusaron en algún momento del día. Ah, ¿no eras vos? Ah, bueno. Era otro Alcaraz. Era otro Alcaraz. No, no. No, no, no. Está re confundido. Yo soy delegado de la empresa. El delegado. Leandro, contame una cosa. ¿Qué les han dicho a ustedes? Vos estás en el velatorio en este momento. ¿Qué les dicen a ustedes de los detenidos, de cómo avanza la investigación? ¿Les cuentan algo? Sí, todavía no nos confirmaron nada. Sí. Todavía no nos confirmaron nada. No sabemos nada todavía. Sí saben ustedes que hay dos detenidos, obvio, como sabemos todos. Sí, como sabemos todos, claro. Pero no les dijeron más que eso. Más que eso. Leandro, y con esto agrego información, el mayor de los detenidos, el 18, sería quien disparó, aparentemente, que tiene que ver con el relato de nuestro compañero, que decía que es el que viene de ver a su novia embarazada en el Hospital de San Justo. Pero por otro lado está circulando un identikit, que podría tener cierto parecido, como decíamos recién, con uno de los detenidos. ¿Para ustedes estamos, por lo menos, frente a los dos sospechosos con más pruebas? ¿Ustedes creen que esto se... No, no sé, no sé. Eso no. Digo, ¿los alivia estas detenciones? ¿Están tranquilos con el proceder de la juventud? Hasta que no se confirme nada, no. Sí, la policía estuvo laburando. Pero, Leandro, lo que te estamos diciendo es que está confirmado. Digo, ya sacaron un comunicado desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, como bien contaba también nuestro compañero Marote, en donde se habla de que ya estas personas están en carácter de detenidos. Ok, me estoy enterando ahora. Sí. Rodolfito y el viejo es el apodo, 17 y 18 años. Aparentemente el de 18 fue el que realizó los disparos. Y se habla de un testigo cercano a ellos, no que iba en el colectivo, que se quiebra. Y es fundamental el aporte de este testigo para la detención. ¿Leandro? Sí. Ah, ahí está. Bueno, no, era... Leandro, ¿cuántos años hace que trabajas en la 620? Ocho años. ¿Te pasó alguna vez un episodio de inseguridad? Eh, no. A mí en particular no. No. ¿Y tocó? Los somos 700. A la mayoría sí. A la mayoría de tus compañeros sí. Sí. ¿Vos dirías que prácticamente todos los días te enterás de que algún compañero tuyo tuvo un episodio? Sí. Y en la semana, en la semana sí, conflictos con los pasajeros. ¿De qué tipo? ¿No puede pagar? ¿Quieren bajar gratis? Claro, sí, de todo tipo, de todo tipo. Pero un crimen de este nivel de violencia, de esta brutalidad, ¿no? No, 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 no. Esto es la primera vez. ¿Y cuál es...? Teniendo vos la experiencia que tenés hace ocho años, conduciendo un colectivo de esta línea, conociendo la zona, conociendo el tipo de... conociendo todo, ¿vos qué creés que pasó? ¿Que realmente era la droga, el alcohol, la locura, una discusión por no pagar el boleto y de repente te pegan un tiro? No, una inconsciencia total. La verdad que no, 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 no puedo pensar lo que le puede pasar a una persona para hacer eso. Leandro, ¿cuándo tenés que volver a tomar tu turno, Leandro, vos? ¿Mañana? Sí, mañana. ¿Tenés miedo a hacerlo? Todos estamos con miedo. Hasta que no haya una respuesta concreta, que sabemos que es un problema grave, que no es difícil, no es fácil de solucionar, pero necesitamos que se tomen medidas para que... Y Leandro, decime una cosa, ¿hasta qué hora va el servicio por Ruta 3? Hasta la una... una menos diez, aproximadamente. Es el último servicio que tenemos de General Paz al 47. Ustedes y la 96, me decían ayer, son las dos líneas que entran a lo más complicado de esta zona, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, la 378 también. ¿Te ha pasado de repensar cuando te toca hacer un turno que llegás a la terminal final de Virrey del Pino a la una de la mañana? Claro, a esa hora, o sea, a partir de que cierran los negocios en los barrios, se muere todo. Claro. No hay gente caminando, y más, bueno, en invierno peor todavía. Y patrulleros, por ahí hay uno solo, dos para todo el barrio, y ya son barrios muy poblados. Y Leandro, decime esto, un botón antipánico, o que haya cámaras, y que haya cámaras dentro de tu colectivo, ¿a vos te ayudaría, te sentirías más tranquilo, más seguro? Sí, 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 me sentiría más tranquilo. O sea, que es importante eso para vos. Esto fue lo que se anunció ayer, Fabián. Esto es lo que se anunció ayer. Esto se anunció ayer, en los próximos 90 días. O sea, que a vos te ayudaría. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo que pasa es que todavía no están implementados. No, no, todavía no. No, en los próximos 90 días. Tiene que ver con esto, Leandro, perdóname, pero ¿se sienten olvidados y poco cuidados por la policía? Sí, sí, pero la policía tampoco tiene los recursos. Son ellos. O sea, estamos todos en esta. O sea, todos están... En cada lugar hay algo mal. Entonces, por eso no funciona, por eso estamos tan olvidados. Claro. Ayer, Fabián, y bueno, Leandro lo debés saber, en función de lo que vos decías, se juntó el Ministro Ritondo con gente de la provincia, con también el delegado de la UTA, que ayer fue muy cuestionado, y en los próximos 90 días van a tener que tener cámaras los colectivos en lugares visibles, sobre todo aquellos que viajan de noche, tanto los 9.000 provinciales como los 4.000 municipales. No sé si soluciona, pero como vos bien decías, quizá ayude a la tranquilidad, ¿no? Sí, no, exactamente, sí. Quizás ayude a elaborar un poco más tranquilo. No pasa. El que quiera hacer algo arriba del colectivo, quizás lo piense dos veces, o no. O si hay esa impunidad, se ve que no importa que si hay alguien viendo... Leandro, te voy a hacer una pregunta, si querés no la contestás y si querés no. Porque ustedes, no voy a ser demagogo, pero hay que decir las cosas como son. Ustedes un poco se juegan el pellejo cada día. Sí, sí, laburar en la calle es así. Sí, pero sobre todo en la zona que ustedes trabajan, sin estigmatizar ninguna geografía. Sí, no, es la zona, es la zona que está tan liberada. No quiero estigmatizar porque cualquier vecino de Virred del Pino se puede ofender con todo derecho. Sin estigmatizar la zona. Digo, ¿querés contarnos cuánto ganan ustedes por mes de sueldo? Si querés contarlo, si no, no. Lo dejo a criterio tuyo. En sueldo inicial, entre 20 y 22 mil pesos. Con tu antigüedad eso debe subir a 25, 26 mil pesos. No, 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 es un poco más. Con mi antigüedad es un poco más. ¿Y los turnos de cuánto son? ¿Y los turnos son de 8 horas? ¿Cuántas vueltas son? ¿Cuatro? No, no, en esta línea son de 8 horas. ¿Y eso qué son? ¿Cuatro vueltas o tres vueltas? No, dos vueltas y media. Dos vueltas y media. Sí. Leandro, gracias a vos. Sé que estás en el velorio. Bueno, listo. Es un momento difícil para todos por lo que lo querían a él y por uno mismo también, por ustedes que están ahí trabajando. Sí, sí. Es doble la sensación. Leandro, ¿hay alguna autoridad que se haya acercado solo esto? Digo, al velorio suele pasar. ¿Autoridad como quién? No sé. ¿Qué sea? La gobernadora, hasta el ministro Ritondo. No, 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 no se acercó a nadie. No, nosotros tuvimos la reunión con la intendenta ayer. Con Magario. Nos atendió muy bien, sí. ¿Qué les dijo Magario? ¿Cómo? ¿Qué les dijo Magario? No, no se explicó la situación del municipio, por lo que está pasando, la cantidad de efectivos que se quitaron. Bueno, eso también es influyente. Perdón, la cantidad de efectivos que quitaron, estás diciendo, ¿no? Sí, claro, que en la medida, en el municipio, sí. Y antes dijiste que era como tierra de nadie. En el 38 teníamos un destracamento que estaba en el barrio ese, estaba lleno de gendarmes, que había operativos y bueno, de repente no los vimos más. Sí, cuando la gendarmería, para mí era la decisión más equivocada de las varias equivocadas que tomó Patricia Bullrich, sacó mucho gendarme del Gran Buenos Aires. Pero bueno, Leandro, muchísimas gracias por atendernos en este momento. Bueno, listo. Gracias, hasta luego. Leandro Albornoz, compañero, es interesante escuchar a Leandro, de todas las notas que hemos hecho del caso, me pareció para mí la que más nos enseñó un montón de cosas, porque es compañero y porque te cuenta lo que es el día después también. Claro. Igual, dejame decirte, Fabián, que... A la una de la mañana dice que hay que estar ahí. La experiencia, ¿no? Y cómo sienten. Hay que estar ahí. Ahora, interesante, dijo que el botón de pánico y que la cámara a él lo ayudaría y ese sentiría más seguro. Sí, sentiría más seguro. Bueno, igual, perdón. Perdón. El primero que este crimen fue al mediodía. Digo, acá no hay horario que te salve y te hace seguro. No, 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 está bien, pero... Los comerciantes también tienen miedo. Pero un domingo a las 5 de la tarde, no sé si es equivalente a un lunes a la una de la mañana, pero también es un momento no comercial, donde sí hay más gente, probablemente porque es un domingo andando, pero no es la cantidad de gente de un día comercial. Y dejame decirte algo, no da para una noticia de color en este caso, pero los compañeros, viste que había varias imágenes de él con la camiseta de River. Varios compañeros están pidiendo que el equipo salga a la cancha con una bandera, recordándolo, ya llegó al club. ¿Sabés qué me parece, Ari, esto en función de esto que decís? Creo que, y ojalá, con todo el dolor de la familia y demás, creo que esto puede llegar a servir para algo, creo que esto puede llegar a ser una visagra. Viste que hay casos, Fabi, por eso te digo, viste que hay casos que generan un quiebre. Como Píparo, con los bancos. Como Píparo, con los hoy, bueno, sí. Los colectiveros, muchachos, ¿cuánto hace que vienen reclamando? Totalmente. Que los miren, que los cuiden, que les pongan... Perdón, les cortan los dedos porque no pueden robarles. Pero este caso, ¿sabés por qué aplastó? Por el efecto hija, cumpleaños, bebé embarazada. Hay una cuestión que te atraviesa el corazón. A mí me parece, porque acá, ¿qué va a pasar después? Ahí estás Marota en línea. ¿Qué es lo que viene? Porque ponernos a ser grandes editoriales, hablando mal de todo el mundo, no sirve para nada. Yo digo, los medios también tenemos que ser responsables en lo que hacemos. Y también los medios tenemos que dejar de apretar el gatillo. Digo, ponernos a los gritos, a echarle la culpa a todo el mundo de lo que nos pasa, no tiene nada que ver con un problema de la inseguridad. Digo, y esto estoy hablando de los colegas. También comencemos a ser responsables nosotros en lo que decimos al aire sobre este tema. Porque calentar más el ánimo de la gente, de lo que ya estamos, es demagogia periodística barata. Es verdad, pero sí podemos... No aporta nada, nada. No aporta nada que alguien en un micrófono se ponga como loco o como loca, digo, periodista o periodista, hombre, como loca. ¿Qué cambia? Pero sí lo que podemos... ¿Qué aporta? Pregunto, ¿qué aporta? No, es verdad. Que los ministros no saben lo que tienen que hacer los ministros de seguridad. Bueno, te quiero decir eso. Idal no sabe, la Reta no sabe, saben perfectamente la problemática. Bueno, sí... Entonces la gritemos al aire. Pero sí podemos pedirle, en este caso, digamos, a los políticos que están involucrados en esta situación, la madurez como para que no empiecen a tirarse con los gendarmes por la cabeza. Bueno, no, pero pará, pará, pará. Acá viene la cuestión política. No, pará un momento. Acá viene la cuestión política. No, acá hay un dato que no es responsable de Ritondo. No, bueno, sería buenísimo por eso. Y del Ministerio de la Provincia. Alguien tomó la decisión de sacar los gendarmes del Gran Buenos Aires. La gente no lo sabe. El tema que venimos reclamando hace más de un año. Magario dice, me sacan efectivos. Y la gente lo... Bueno, es un dato de la realidad. Ritondo dice, yo no tengo nada que ver. Bullrich ayer sugirió la primera teoría que era una interna y no que era un tema de seguridad. Esperá un momento. ¿Es verdad o es mentira que sacaron gendarmes del Gran Buenos Aires? Es verdad. Es verdad y te lo dice la gente. No, es verdad. Olídate de los políticos. Clarísimo, es verdad. No es tan... Es verdad. Lo vemos, lo vemos a diario. Hermanos, explicaron que lo hacían porque iban a combatir con los gendarmes, narcotráficos en la frontera, lo cual está bien, tienen razón. Pero el problema es que me... Es la frazada corta. Las garitas. No me saques a los gendarmes del Gran Buenos Aires. No, totalmente. Las garitas de entrada y salida de la ciudad ya no están más. Ahora, también seamos justos. Pero se entiende lo que digo, porque ahora van a empezar a tirarse. No, bueno, pero que también hay responsabilidades políticas. Y el que cometió errores tendrá que pagarlos y dar explicaciones. Entonces, si había gendarmes y si todo el... A ver, el ciudadano está en la calle. Si el ciudadano te dice, por favor, pónganme lo antes posible los gendarmes que me sacaron del Gran Buenos Aires. Y si el ciudadano te pide, ¿me pueden poner los retenes de General Paz? Leandro lo dijo. De las policías conjuntas, de vuelta. Pasábamos antes y estaban. Policía provincia y policía ciudad que se está volviendo a hacer. Sí, sí. Si la gente te lo pide, ¿por qué no le das pelota a la gente? Si no, por lo menos explica y decí, mira, no puedo, no me alcanza. A ver, ¿cuál es el gran cambio de la policía en la ciudad con respecto a hace un año a hoy? Que prácticamente te encontrás policías por todos lados. Te encontrás policías de la ciudad en todos lados, a donde vayas. Y está la discusión que siempre tenemos nosotros y yo te digo, vos me decís, no se puede poner un policía en cada esquina. No, en cada esquina no. Pero que me... Pero cada esquina sí. Perdóname, yo veo un policía y me alivio. ¿Vos no te aliviás? Bueno, por todo nos salió. Por eso digo, si la gente está pidiendo a gritos, pónganme gendarmes en el conurbano, poné gendarmes en el conurbano. El conurbano es mucho más grande, muchísimo más grande para cubrir. Pero ellos saben cuáles son las zonas calientes, Matilda. Absolutamente, digo, es una... A ver, es una aspirina. Pero ¿sabés por qué...? Por lo menos a la tía de Alcaraz, a la mamá de Alcaraz, a Zoe, algo tengo que decirle. Algo hay que decirle. ¿Y sabés por qué eran necesarias esas garitas, Fabián? Porque a vos te pasaba algo y vos decías, a 10 cuadras, yo camino 10 cuadras y tengo la garita. Me pasa algo con el auto que no está funcionando, voy a parar en la garita con gendarmería. O sea, sabías que ese era el lugar donde vos podías llegar y te iban a tratar de ayudar. Ahora realmente son kilómetros y kilómetros. ¿Qué haces? A ver, vos le preguntás a... De cada mil habitantes del Gran Buenos Aires, ¿qué quieres ya? Y entre las cinco respuestas... Pero seguro te va a parecer quiero que vuelvan los gendarmes. No, no, no. Quiero que vuelvan los gendarmes. Pero claro, como Bullrich sabe todo, es la ministra que está por encima hasta de Marcos Peña, vamos a contar la interna del gobierno también, vamos a decir, no, 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 siga, hablemos de política. Patricia Bullrich es una superministra que está por encima hasta del jefe de gabinete. No, claro que hay que hablar de política. Que no la puede ver ni en figurita. Pero que no empieza... Como ella habla con el presidente y puentea a Marcos Peña y puentea a todo el mundo, ella cree que sabe todo de todos los temas. Como la verdad hay que decirlo, y me hago cargo de lo que digo, Patricia Bullrich acertó en el caso Maldonado. Sí. Y en esto sí la voy a defender a Patricia Bullrich, porque se montó sobre ella toda una operación de imagen y de prensa que era falsa. Y en esto estoy con Patricia Bullrich. Es un papelón lo que hizo un sector de la sociedad con el caso Maldonado, y me hago cargo de lo que digo. Eso no la habilita a Patricia Bullrich, a que sea una mega experta en seguridad. Entonces, ¿qué pasó? Listo, saquemos todos los gendarmes porque queda bien ponerlos en la frontera. Porque a los norteamericanos le vamos a mostrar que nosotros luchamos contra el narcotráfico y pongo a los gendarmes en Jujuy y en Salta. ¿Y qué hago con Virrey del Pino? No, lo que pasa es que la manta es corta. Porque vos no le avisaste a la provincia me llevo a los gendarmes. ¿Y ya se fueron? La manta es corta, porque también estamos reclamando que el operativo y el trabajo que está haciendo desde la gobernación es terminar con el narcotráfico, que es el primer flagelo de todos estos pibes que hoy están en las villas. Que no necesitas llevar, sacarme a los gendarmes de Virrey del Pino para llevarlos a Jujuy. Yo no sé si son los gendarmes de Virrey del Pino. Lo que sí sé es que la manta es corta, Fabián. Bueno, entonces, ¿no había que haberle preguntado antes a la provincia? Probablemente. ¿Les jode a ustedes que me lleven los gendarmes? No, porque además está la mayor cantidad de ciudadanos, digamos, un conglomerado, la matanza. A ver, ¿saben? A ver, esto que voy a tratar de explicar, no sé si podría hacerlo bien. ¿Saben cuál es el mayor problema de la inseguridad? ¿Saben quién la sufre más? El que no es víctima. Yo sé que esto que digo suena muy arbitrario y suena muy poco elegante. ¿Por el miedo? El miedo. Están atrapados en el miedo. Lo más grave... Ni hablar. No solo es Alcaraz, que es la primera víctima, la mujer de Alcaraz y su hija. ¿Saben cuál es el problema ahora? Los otros 700 compañeros de Alcaraz. Que vos tenés que calmarlos, porque mañana salen a laburar de vuelta cuando termine el paro, y esos 700 tipos salen con miedo a laburar. Pero perdón, Fabián. Vos como sociedad, vos como Estado, lo que tenés que garantizar, no solo es la vida de Alcaraz que ya no pudiste. No, la paz social. No es, ¿cómo hacés a que los 700 tipos, más sus mujeres, sus hijas, sus hermanas, sus madres y sus padres, mañana no estén con el Jesús en la boca, que esos 700 tipos salen a laburar, a manejar un colectivo en la ruta 3, a la altura del kilómetro 40. Ojalá, ojalá, ojalá el problema sea solo colectivo. El comerciante tiene miedo, el médico tiene miedo, la empleada doméstica que va a la parada tiene miedo. Estamos hablando, entonces, si tener que endarmes cada 5 cuadras, cada 8 cuadras, o cada 10 cuadras como es Evelyn, a los familiares de los 700 que van a manejar mañana, o a uno a los 700, si poner un botón de pánico, si poner una cámara, ayuda a que yo me sienta más tranquilo, es una mejor calidad de vida. O sea, no es joda el tema. Cada vez que se da un hecho de inseguridad, hay dos víctimas. Uno es la propia víctima. Los familiares, y después la sociedad. ¿Por qué no se hizo antes? Que cada día vivimos peor. ¿Por qué no se hizo antes? Más angustiados. ¿Por qué el tema de las cámaras no? ¿Por qué no se hizo antes? Porque el dinero estaba. No, no, espera, espera. El dinero estaba. Porque el dinero nunca le importó. No, pero no se hizo antes porque los empresarios dijeron que no tenían dinero para pagar las cámaras. No lo pagaban. Entonces estaban peleándose hace un montón de quién pagaba el costo de las cámaras. Ayer se dijo que le van a dar créditos al Banco Provincia para que pongan las cámaras en los colectivos. Cortito te digo, yo ayer estuve con el Ministro de Justicia Garabano que estuvo justo en la Corte Suprema de Justicia. Le consulté sobre el tema. ¿Sabés qué dijo Fabián? Que bajó un 20% Argentina la tasa de homicidios. Sí. Y que es mucho lo que se está haciendo. Pero claro, la justicia también tiene su parte. Y un poco le tiró la pelota porque dijo estamos intentando y logramos con Carolina Píparo que las víctimas participen del proceso. Que no salgan antes a aquellos que tienen causa. A ver, yo te puedo decir que bajaron los delitos en la ciudad. Bajaron un 10%. Lo que me está viendo es decir a mí que me importa. Claro. Si queda todo lo demás. O sea, a ver, tampoco pensemos que podemos vivir en una ciudad de 16 millones de habitantes y que nunca va a haber un muerto. Lo va a haber siempre. Todos los días. Va a haber miles de robos. Va a haber miles de hurtos. Lo que pasa, lo que acá llama la atención es el nivel de violencia. El nivel de violencia es lo que a uno lo impacta tanto. Eso es lo que golpea. Ahora, insisto, el tema es cómo nos impacta a nosotros. Porque vamos a ser sinceros, estamos desde el domingo a la noche como sociedad, estamos golpeados. Ahí sí. El caso de Alcaraz nos impactó a todos. Sí, mucho. Bueno, por algo es. Quiero darles un dato de la realidad. Para los investigadores, estos dos son los dos asesinos. Y de hecho, está comparado el identikit con la cara del supuesto asesino, que es el de 18, que es el que disparó. Y para los investigadores, son ellos los que mataron a él. Bien. Necesitas efectivo. Credil es tu mejor opción. Llévate un préstamo de hasta 80 mil pesos en el acto con mínimos requisitos y muy rápido. Credil te la hace simple. Acercate a cualquiera de las 135 sucursales de Credil en todo el país o dejá tus datos en credil.com. Tus ojitos. Estamos 12 minutos para las 10 de la mañana. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Un día. Esto es flaca. No, te juro por Dios que estoy comiendo un montón, pero deben ser los nervios, la separación y demás. No estoy tan flaca. Estoy muy flaca. Escuchame. ¿Qué opinan? Sí, pero mientras tengas salud... No, estás bien. Sí, tengo un montón. Estás sana. Me preocupa más lo que se puso que... Ahí. Pues es sana, come bien. La desgadez no siempre es que estás enferma. ¿Qué pasó después? Come proteínas, va al gimnasio, así que ahí se siente bien, pero hay que cuidar de no pasarse e irse del otro lado y estar flaca y enfermarse. Eso es lo que preocupa. No, igual no voy al gimnasio Pero ¿qué te preocupa? Me preocupa el mostaza con el bordó y está así como que... ¿Dónde vas? ¿Vas a algún lado después de acá? Está rara. Es que tengo que hacer un montón de cosas. Ajá. ¿Así vestida? Perfecto. Sí, me traigo una camperita igual para taparme como el pecho, ¿no? No hay banco, Soledad. ¿Qué pasa? ¿Cómo armás eso? ¿Cómo armás? Es un juego llamado Gallito Ciego. Pero a mí me gusta, me parece... Le tapás los ojos y le quitás rojo. Sí, sí, totalmente terrible. Pero a mí me parece divertido. La posición es como... Como esa... Son dos colores para bailar. Divertido no es divertido. Es que para bailar para ver en pasión de sábado. Claro. Sí, la botita fue bailar. No se podía bailar porque... Sí, pero ya está. Ya está. Ya corté con mi novio. Toda la historia me pongo a bailar. Desde que se peleó con el novio está como re cordobesa para hablar, ¿viste? Sí, es verdad. Ahí te ponen la música. Un dato. A ver, acá tienen los chicos que pagamos... No, no, no. Mis tíos... No, no, no. ¡El diablo, el diablo, el diablo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Yo te tengo. ¿Todo una? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero te va a dar el culo! ¡Qué raro! Porque... De a poco, de a poco. ...buestamente no bailabas. No, pero ahora ya está. Fabi, ¿qué voy a hacer? Ya pecaste. ¿Qué dices? Me dejó mi novio. ¡Ya está! ¿Qué voy a hacer? Está muy bien. Ayer hice fotos, ya está. ¿Fotos? ¿Fotos? Pero claro, muchachos. Pará, pará. Vestida o desnuda. La banco, la banco. No importa. No importa. En body. La re banco, porque... No, ropa interior. Lo que demuestra... Perdón, ¿para dónde? Perdón. Para Infobae. Seguimos cosificando. ¿Por qué? No, 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 no. Perdón. ¿Alguien te obligó? No, no, no. ¿Alguien te pidió algo que hicieras algo que vos no querés? No, no, no. Es más, no hice en ropa interior o coso. Hice en body presentando la marca que me armé ahora. Fue en ropa exterior. Sí. Fabián, un dato. Un dato pequeño para la señora. Ahora, si son rubias, dejen de usar un poco el amarillo. Porque es mucho. No, porque parecen canarios. Ay. ¿Vos tenés la campera del mismo color? Ah, Matilda. No, mi pelo es colorado. Ojo, ojo. Siendo colorada. ¿Podés usar ese fucsia? Absolutamente. Ay, porque se le da... Le da brillo. Yo soy muy blanca y me digo, aporto. Esto es Infobae. Claro, eso. Eso hice ayer. ¿Eso es religioso? Sí, ya está. Ya me abrí la religión. Está linda. Uy, qué revela. Espera, espera, espera. ¿Podemos ordenar esto, chicos? No están escuchando. Perfecto. Ordenemos esto, Domán. Te voy a tomar el barco porque vos chocás cada dos por tres cuando me deducía. No sé. Te quiero. Te puso serio. Estás chocando muy seguido. Escúchame, Domán. Dijo dos cosas. ¿Ya no le importa la religión? Sí. ¿Ya me retiré de la religión? Se retiró. Y dijo que volvió a ser quien era. Porque la dejó el novio. Las mujeres no cambiaron. Es de manual. Esto es lo que tienen que saber. Estas fotos son de manual. Cuando cortamos las mujeres, lamentablemente. ¿Vos saliste a relación? ¿Cuándo cortaste? Sí. Te pedimos. Sí. No, pero es bueno. Es la máxima eficacia. Y te decimos al otro. Mirá lo que te perdiste. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? Entre Zona Libre Kit. Los dos productos más exitosos del mercado. Ahora juntos elimina, repele, evita el recontagio. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación. Es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Evita el contagio y no daña el pelo. Todas las madres lo recomiendan. Y encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay. ¿Sabías que el líquido genovial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostop te caliente para deslober en agua caliente. Que va directo al líquido genovial. Y trata de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene iclofenac potásico. Un poderoso analgésico antiinflamatorio. También para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido. Artrostop te caliente hasta tres veces por día. Para aplicar en la zona del dolor. Artrostop Gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Artrostop te caliente. Tu medicamento de confianza. Bueno, aparentemente, Manote, la historia es esta. Es un auto cuya alarma no para de sonar, no para de sonar, no para de sonar. Y los vecinos se enojan. ¿Cómo es la historia? Sí, Fabián. A ver, de todo arranca cuando un chico de 21, un joven de 29 años va a pararme a bailar. Deja el auto estacionado en la calle Godoy Cruz y Costa Rica. Deja el auto ahí, bueno, vuelve de bailar y nos ve todo destruido el auto. Se entera, digamos que de acuerdo a los informes que recibe, que empieza a sonar la alarma. Los vecinos tratan de ubicar a la persona dueña de ese auto, no lo ubican y de repente, aparentemente, un vecino se cansó de escuchar la alarma y trató de romper el vidrio y partes del auto como para desconectarla. Este joven cuando vuelve de bailar, vuelve de divertirse, ve a un policía al lado del auto, que el policía se queda para que no le roben las pertenencias al vehículo, y ahí se da cuenta que, bueno, un vecino no fue un robo, sino que alguien le rompió parte del auto para desconectar la alarma que no paraba de sonar. Le sacaron los fusibles y fue... No, no, Marote, no. Es una zona Godoy Cruz y Costa Rica, Palermo Sojo, es una zona de, si bien Palermo se caracteriza por ser muy comercial, sobre todo el Palermo Sojo, esa zona particularmente, limitando Rayana con Palermo Hollywood, es una zona de casas bajas y es muy barrio, no deja de ser barrio. Por ende, cuando suena una alarma, se escucha realmente en todos lados, es muy molesto. Eso no justifica el proceder del vecino. A nosotros nos pasó Fabián una vez, frente a Radio Mitre, acá en Mancilla de Ecuador, estuvo todo el fin de semana. Créeme que llega un momento, que estamos trabajando, que de verdad te genera una situación de violencia, de nervio, porque es terrible, ¿no? Digo, pensá, dos días y medio. ¿Y en las casas? Y en las casas es tremendo. Está bien, no justifica que le desarme el auto. Hay que tratar de encontrar al dueño, ¿no? Verificar la patente, tratar de ver dónde está el dueño. ¿Cómo es eso? Nosotros no lo encontramos. A todo el mundo le puede pasar de todo, ¿sí? A ver, Marote. No está libre de esa situación. Sí, no, lo que decía Fabián es que, bueno, este joven había ido a bailar y cuando se llegó se encontró un policía parado en el auto. Él pensó que le habían intentado robar, pero el policía le explicó que alguien le rompió el auto, que estaban buscándolo, porque, digamos, a ver, la persona se cansó de, esta persona, no lo justifico, digo, se cansó de escuchar la alarma y trató de buscarla, digamos, de desconectar la batería y rompió partes del auto, sacó los fusiles a la casa. Ahora, lo raro, ¿sabes qué es lo raro, Gastón? A ver, hay que destacar la labor del policía que se quedó para que no derrobaran nada al joven a partir de este auto destruido. Walter Cucaro, o Cucaro es el nombre del dueño del auto. ¿Sabés qué es lo raro, Gastón? Que, digamos, más allá de que dentro del contexto uno entiende que es absolutamente molesto ese ruido ominoso en forma constante y continua cuando querés descansar. Pero, digamos, previo a eso me parece que debería haberse comunicado con la policía, con la comisaría, ver la manera, ver la alternativa, buscar la alternativa, justamente, para intentar frenar la alarma del auto. Creo que se amara. Yo el tema lo traje porque pregunto, ¿qué se hace frente a una alarma que no deja de sonar? Son las 2 de la mañana y vos te tenés que levantar a las 6 para venir a laburar. No, no, es que te enloquece, te enloquece. Habría que hablar con la gente que hace las alarmas. A lo mejor cuando suena después de tanto tiempo se corta. No, no, estoy justificando esto. No, pero la pregunta... Pregunto, ¿qué se hace? Claro, y la pregunta de Domán hay que contestarla sinceramente, ¿eh? Porque... ¿Qué se hace? Fabián, es real, te enloquece. No sabes lo que es. Y bueno, entonces, ¿qué se hace? Lo justo sería agregar donde viene y tocarle todo el día. La policía llegó al lugar, el auto estaba bien estacionado, no tenía problema, no figuraba como robado, no tenía ninguna multa, no pueden hacer nada la policía, salvo tratar de ubicar al dueño... Y troma, a ver, chicos, no, no, pero no sean... A ver, ¿cómo ubicas a un dueño un auto por una patente a las 2 de la mañana? Es imposible. No hay forma, Fabián, no hay forma. No hay forma. Pero tampoco el dueño del auto tiene la culpa de que el alarma de repente anduvo mal. Me pongo al otro lado. Pero además cada vez más autos duermen en la calle en la Ciudad de Buenos Aires, como en el caso este que yo te estoy contando en dos días. El tipo se había ido de viaje. Lo que habría que hacer es pedir a la gente que fabrica las alarmas que a lo mejor después de una hora de sonar, se corte sola. Nadie te va a estar robando el auto una hora. Vos sabés que está comprobado científicamente ayer... No, los robos de auto duran un minuto y medio. Pero a propósito de este tema, ayer leí un artículo. Está comprobado científicamente que ese ruido ominoso, ese ruido molesto, continuo, constante, altera a una de las neuronas, uno de los neurotransmisores del cerebro y genera un estrés inmediato. Es tortura. De verdad, absolutamente. A tal punto que uno no sabe cómo reacciona. Es tan invasivo, es tan abarcable el ruido que saca lo peor de la gente. Pero no está bien destruir el auto. No, claro, Mati. No, no, no. No está bien. A la persona. Pero bueno, puede ser... Si habilitamos eso, emoción violenta. No es una tortura en la cabeza, le rompemos el alma. Pero perdón, perdón. Vamos a tomar lo que decía recién Fabián. A vos te invitan a un cumpleaños, a una fiesta, te metés en un boliche, dejás el auto en la puerta, alguien lo mueve o alguien intenta robarlo y empieza a sonar la alarma. ¿Vos qué culpa tenés de que tu auto empezó a sonar? Claro, por eso digo también la otra. Fijamos el tema ahí. Es para debatir. Yo quise tocarlo porque no tiene solución el tema. Claro. Lo mismo de una casa. Bueno, desde la casa decís, toco el timbre, pero si la alarma está sonando es porque no hay nadie en la casa. No, pero por ahí, entre los vecinos, se dejan los teléfonos mientras estás comunicado. Te digo, porque ahí me pasó, una vecina me llamó. Después de WhatsApp. Vinimos, apagamos la alarma, lo mismo con nosotros. Ah, bueno, está bien. Hay algo que vos podés hacer entre la misma y la misma. Bueno, pero perdón, perdón, no perdamos el foco que una alarma suena porque algo sucedió y que sucede. No, estamos resumiendo que la alarma suena porque andan mal. No, Evelyn, en lo de los autos se dispara por cualquier cosa. La alarma se dispara cuando te estaciona otro auto y lo golpea. No siempre. Sí, no siempre. Pasa un camión porque le tratan de abrir porque alguien se acerca. Hay un movimiento. No es porque sí, chicos. No, a veces son demasiado sensibles. Sí, muchas veces es porque sí. Bueno, a ver, vamos a cambiar de tema. Nos vamos a Formosa. Partido de fútbol, batalla campal. Es larga la historia que vamos a ver. Pongamos el video. Ahí está. Termina el partido. Liga Formosa. La historia es que el árbitro que tiene... Primera piña. ¡Oh! ¡Oh! Al arruzo del cotejo. Chiquito, además. Porque el enojo es que aparentemente dio pocos minutos de tiempo de descuento. Pocos minutos adicionales. Los equipos, ¿eh? Mariana Moreno versus Gertelendi. Todo va a pegar al árbitro. También el árbitro encima de Rosa fácilmente identificable. Pobre, no es la culpa de él, ¿no? No. Otro más. Y mucha gente viéndolo. Se ve que se van muchas veces que los equipos. No, no, no. Le siguen pegando al árbitro. Claro. Toda gente educada. Ahora, chicos, tenés tres policías. Mirá lo que son los muchachos esos frente al árbitro con los escudos. Rodealo y bancátela, ¿o no? Fabián. Llévatelo. Quería poner en cerco. Vos sabés que este crujero del Gertelendei se había protagonizado. Gertelendi. No, es que es rarísimo el nombre. Gertelendi, dice ahí. Gertelendi. Sí, es exactamente el nombre. Ya habían protagonizado incidentes sus hinchas hace dos años cuando también en la Liga Formoseña de Clorinda agredieron al árbitro por haber cobrado un penal a favor de los visitantes que en ese momento era primero de mayo. Te aporto el dato. La hinchada de ambos. Porque ahora viene el problema con el otro tipo. Esperá que está en línea Aldo Rojas, es periodista deportivo de allí de Radio Formosa. Aldo, ¿qué tal? Buen día. Dómalo, saluda. Hola, muy buenos días. ¿Cuándo pasó esto? Aldo. Hola, sí. Me pasó el que a domingo justamente en donde en una localidad muy cercana aquí de Formosa Capital denominada Villa 213 a unos 150 kilómetros. Bueno, se produjo este hecho, ¿no? Que primeramente fue un partido de fútbol que después desencadenó toda esta debacle, esta barbaquia. ¿A toda la locura cuál es? ¿Por el tiempo adicional? Fue un cóctel de diferentes cosas. Primeramente por resultado deportivo porque el club local no estaba clasificando a la siguiente instancia y segundo, bueno, justamente con lo que vos comentabas recién, ¿no? Ocho minutos de descuento y al ver que no podían cumplir con el objetivo de pasar de fase, bueno, fueron desbordados por la situación y agredieron al árbitro. Pero, a ver, el enojo del equipo es local los que están de verde. Claro. Y los de amarillo son el equipo visitante. Los de verde están sacados. El colindense de Ercelendi. Están sacados los de verde. Sí, sí. Y eso justamente es lo que llama porosamente la atención porque el video dura tan solo un minuto, pero la gresca fue mucho más. es más trasladó justamente hasta la salida del equipo visitante hacia su localidad, ¿no? Claro. Es más grave de lo que se ve en imágenes. Ahora, qué poco despliegue de la policía, ¿no? Porque hay muchos policías pero todos desbordados. Eso que es de los años 80, parece. Claro. Eso llama mucho la atención. La poca cantidad de efectivos policiales teniendo en cuenta de que es una instancia prácticamente decisiva en donde creo que todo el público futbolero sabe cuando vas a jugar en condición de visitante se pueden producir estas cosas y bueno, se ve justamente en las imágenes donde... O sea, el equipo local es el equipo verde. Mariano Moreno, sí. Ahora, ¿por qué hay visitantes en la liga formoseña si en la primera división no pueden jugar? Acá no fue el público acá, ¿eh? No, claro. Acá el problema no fue el público porque el público se portó bien. Van a cortar. Acá no hizo nada malo. Acá el problema es el equipo local. Hay que jugar sin equipos locales. Hay que jugar sin locales. Sin equipos locales, no sin parcería local. Acá está prohibido. Ah, ¿también está prohibido? ¿Eran todos hinches de Mariano Moreno? Claro, todos hinches de Mariano Moreno. ¿Y qué pasó? ¿Ya hubo reunión de la liga formoseña? ¿Hubo sanciones? Todavía esto es muy reciente, Fabián, porque esto pasó el día domingo. En estas horas hay reuniones en lo que tiene que ver con la federación formoseña de fútbol para ver qué sanciones hay. Claro. Y Aldo, ¿y el enojo? ¿Cuánto adicionó de menos el árbitro? ¿Un minuto? ¿Cinco? ¿Diez? No, ocho minutos jugó de más. Fue poco, parece. Se le paró el reloj. No, pero ¿estuvo mucho tiempo parado el partido para adicionar tanto? ¿Hubo conflicto? No, 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 no dio para tanto. Solamente adicionó porque consideraba él, claro, obviamente la subjetividad del árbitro y potestad poder adicionar, pero no aparentaba mucho, no estuvo tan parado el partido para que adicione tanto. Claro, Aldo, ¿cuánto terminó adicionando? Ocho minutos, Fabián. Ocho minutos. ¿Y en esos ocho minutos que hubo un gol del otro equipo? No, nada, nada, no le alcanzó al local. ¿Qué quería jugar media hora? Claro. Pero quién es? pero esperá, que si no, capaz que seguía mucho más. ¿Había avisado Aldo que eran ocho minutos o el tipo le dio hasta que metieran un gol los de, no sé cuál de los dos? No, no, adicionó, hizo los gestos de los ocho minutos, pero obviamente el local produce los... No, 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 para nada. Acá los hinchas de River están acusando a Baños Esqueloto y al resto del plantel de Boca de que Pablo Pena nada que ver, chicos, el técnico de Boca y Pablo Pena no se quejaron así. A los de River se la pasan llorando, no a lugar. Perdón, perdón, el reglamento de la FIFA dice que los partidos duran 90 minutos más lo que adiciona el árbitro, en Boca cuando va perdiendo son 105 minutos más lo que adiciona el árbitro. Bueno, este señor consideró que tenía que adicionar ocho minutos Sí. Fabián, me permitís preguntarle porque como te decía yo hace dos años hubo incidentes también en un partido que vinculó a uno de estos equipos. En este caso, bueno, nada tuvo que ver, pero digo, ¿se producen estos hechos de violencia habitual en la liga de Clorina, en la liga de Formosa? ¿Es habitual ver este tipo de batalla campal? No, justamente este hecho y el que vos recién mencionabas que se produjo hace un año, un año y medio atrás, se produjo en otra localidad en Clorina, en donde sí estuvo involucrado Ertelendi, pero eso nada que ver tuvo que ver con el torneo local de ellos. Pero no, son pocos, escasos los hechos de incidentes, pero lo que ocurre es que cuando son de tamaña, magnitud y tan feroz, bueno, salen muy rápidamente a la luz, pero sin duda son casos que salen, son escasos y que sin lugar a dudas merecen su atención. ¿Es cierto? Claro. Es que paradójicamente Ertelendi estuvo involucrado ahora, y en este caso que vos mencionabas... Pero igual Ertelendi es inocente porque son los víctimas, es la víctima. Sí, claro. Los que agreden son los de Mariano Moreno. Y los hinchas siguen... ¿Alguien pidió disculpas? Sí, sí, salió a hablar el presidente del club local, el presidente del club Mariano Moreno que se llama Javier Mujica y dijo que obviamente se hacía responsable y que ya rápidamente tomó cartas en el asunto. Algo como todo tiene que ver con todo. Mariano Moreno está vinculado a algún sector político de la provincia? Que yo tenga información me parece que no. Obviamente debe tener algún referente que tenga que ver con la política, pero en sí durante el equipo deportivo no. Bueno, Aldo, muy bueno tu informe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo para todo el piso. Chau, chau. Aldo Rojas muy completo en el informe que nos dio periodista deportivo de Radio Formosa. Bueno, los muchachos de Mariano Moreno un poco nerviosos por las circunstancias, por la situación. Falta que alguien hubiera, yo esperé, no sé, alguien hubiera dicho, una Sandra Borgo hubiera dicho esto pasa por ser una provincia peronista, algo así. Esto en las provincias de Cambio no pasa. Tienen la pasarela de la mitad. Esto porque la culpa tiene el de Infragio. No, en Clorinda yo esperaba que viniera. Después fue cerca de Formosa capital, no en Clorinda. Yo si tuviese que hablar de Gildo y Franco lo que me ocuparía es de esta... Del fútbol, perfecto. ¿No te pareció un tema importante? No, no. ¿Qué le dirías a la producción? Ahí tenés la cámara, la producción te está mirando. ¿Qué le dirías a la producción? Me parece televisivo, pero la verdad no me... No te pareció relevante. Pero porque a Sandra no le gusta el fútbol. Creo que no atravesó la pantalla, de hecho. No atravesó la pantalla. Decime, ¿qué opinás de Fedeval? Ah, acá lo tengo. A ver, lo tengo peor a ese, no me lo fumo. ¿Y a Jimena Varón? Bueno, me da ternura esa cosa que se superó en la vida, que va por la vida. ¿Y a Diego Armando Maradona? No, no hablemos. ¿Cantona? También te tiene... ¿Ese? Sí. No, ese no me lo fumo desde que salió. ¿Claria Villafañe? Me cae. Bueno, porque tenemos dos notas con Claudia Villafañe. Bueno, dos no sé si me fumo, te fumo una. Tenemos dos notas con Claudia Villafañe. Una dentro de un evento que la hizo Nara Daniela Ferragut. Sí. Y otra que hizo Santi y se llena afuera. Hubo doble cobertura, hubo doble cobertura para Claudia Villafañe. Ojo que es la primera vez que Claudia asegura... No, no, Claudia habla todo el tiempo. No, pero espera, espera, déjame también a lo que voy a decir. Es la primera vez que Claudia asegura con una cámara delante que va a iniciar acciones legales a los dos, a Morla y a Maradona. Es la primera vez. Se pudrió. Está cansada, está cansada que la difamen, que la traten mal, que hablen cosas de ella que no son, que ella no tiene nada que ver con Panama Papers, con cuentas y demás. Y entonces los va a llevar a la justicia Diego Armando Maradona y a Matías Morla. ¿Crees que diga lo que dijo Morla antes o después de la nota? Después de la pausa. Por favor. Habló Morla. Esca la expectativa. Habló Morla. Y el caso Maradona-Rusia que también es un escándalo, ¿no? Ah, la periodista. Y bueno, está bien, pero es un escándalo. Ah, pero no es la... Hay una periodista que necesitan para hacer una nota en una habitación de un hotel en el medio de una cumbre y te... y Katerina Nadolskaya. Vos como... ¿Sabés un poco de ruso? ¿Qué? Katerina Nadolskaya, ¿no? Lo decís un poco mejor, pero sí. Está furiosa. ¿Vos sabés rusa? Está enojada. ¿También sabés rusa? Mis padres. Igual, pará, ahora que pasó el tema, yo no salgo de la sorpresa de que ayer, mientras hablábamos del paro de... Perdón, perdón, pero necesito decirlo porque no lo pudimos comentar porque es un tema muy sensible. ¿Ustedes se dieron cuenta que ayer, mientras estábamos hablando del paro de colectivos, el tipo enumeraba el recorrido completo de P a P de todos los bondi de la provincia de Buenos Aires? Siendo una colega que está conmigo en este programa hace casi cuatro años. Yo ya sé, pero quiero que la gente... Vanessa Mendoza nos sorprendió. Pero cada día... Pero no puedo dejar de sorprender... Está la guía Filca y la guía Doma. Cuando yo hablo no me escuchás. No, Fabi, pero me parece un datazo que te sigas a... que sepas de P a P. Pero ¿por qué no sabés todo? Porque cuando era chica estuve a punto de un programa de televisión a contestar de colectivos de Buenos Aires. No, no, Ariel, porque los cumpleaños con sus amigos eran re divertidos. Se ponían a hacer competencia de poco a cada colectivo. ¿En serio? A los ocho o nueve años yo tenía una guía Filcar y una guía Peuser. Y yo sobre la guía Filcar, que era mía, dibujaba con un lápiz negro el recorrido de los colectivos. Bueno, no había Play, perdón, no había Play, no había celulares. Daño. Escuchame, ¿La 28 qué recorrido hace? Es buenísimo. La 28, Liniers, retiro. Va parte, parte de la 28 va parecido a la 21, va a estación Rivadavia, parecido a la 21. No me vuelvo loca. ¿Y la 3.43? Te tiro este y no te molestas. La 3.43 es fácil, Liniers, Tigre. No, no, yo lo sé. Es la línea de Sergio Massa. Te ayuda a elegir mejor para que a vos solo te quede disfrutar. Vas a encontrar toda la información el mejor asesoramiento para elegir ese producto que es... Ya vamos a estar en instantes con la palabra de Claudia Villafañe que tenemos dos notas con ella adentro y afuera. Ahora van a ver porque les decía. ¿Cómo? Hubo un evento y una nota adentro y una nota afuera. Ah, dos. Se cubrió doble. Divina. Así trabajamos. Que hable. En un mundo donde todo se transforma la ciudad también. La obra del Paseo del Bajo unirá de norte a sur la ciudad para que podamos movernos mejor. Mirá. Por las noches si te acalabran los pies o las piernas Arthrostop Calambres el 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas pantorrizas o pies. Arthrostop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno. Para tus calambres Arthrostop Calambres y para calmar tu dolor Arthrostop Té Caliente de venta exclusiva en farmacias y ahora también en cajas de cuatro sobrecitos. Bueno, entonces primero Claudio Villafañe hablando con Santiago Sellén afuera. Mirá la nota. Está saliendo Claudia Villafañe de un evento aquí en... Hola, Claudia. Buenas noches. ¿Cómo estás? Claudia, nada. Queremos hablar con vos por todo esto legal que se está hablando. Realmente se te ha, digamos, juzgado de algo no muy bueno que tenés cuenta de sub-shore. Lo comentó el abogado de Dior. Para eso, pero ¿quién me juzgó? Matías Morla. Habló con nosotros en exclusiva el otro día nos dijo que, bueno, tenías cuentas sub-shore en, digamos, en Estados Unidos. En Panamá. Había tres. Qué bueno. La gente de Estados Unidos le había avisado eso. Me dice cuáles son. Así, voy a ver si... A ver dónde están. No existen esas cuentas. Es todo mentira, Claudia. No, no. Chicos, yo todo eso, la verdad, lo voy a presentar si la justicia me llama. Va, no voy a presentar nada porque no tengo nada para presentar, pero bueno, si me llegan a llamar me voy a presentar y voy a ver. ¿Qué posición? ¿Qué es todo como la ruta del dinero Villafañe? Mirá, hasta ahora todos los juicios en los que me presenté porque ellos me demandaron los gané. Y eso apelaron, los volví a ganar por cámara, por lo que sea, lo gané. Entonces, yo me dirijo ahí y la justicia es la que va a dictaminar. ¿Alguien inventa esto entonces? Voy a iniciar una causa por daños y perjuicios, por calumnias, por injurias, por todo lo que pueda a los dos, tanto a Morla como a Diego. ¿Qué le voy a ver a Diego vos? No, chicos, no voy a querer verlo preso. Yo no voy a iniciar ninguna causa penal. Bueno, Claudia, pero Diego dice todo el tiempo que Morla habla, que si habla Morla, habla él. Y Morla lo que dice, bueno, todo el tiempo es que, bueno, las cuentas, les hace demandas todo el tiempo. O sea, ¿cómo sigue esto a partir de ahora? Y no sé, eso habría que preguntárselo a Fernando. La verdad que... ¿Cuál es el límite, digamos? ¿De qué? ¿El límite de qué? ¿Y de todo lo que acusa Diego a través de Morla? No, no, por eso mismo, el límite va a ser presentarnos a la justicia, iniciar la demanda que corresponda y después veremos. Dalma dijo que en la conversación con Diego, Diego le había dicho que iba a venir al casamiento, pero Diego tiene otra versión, como que le dijo que si podía y no se jugaba nada importante, iba a venir y si no que corrieran la fecha. ¿Eso no fue así? Cuando Dalma viajó a Dubái, ella estaba súper feliz porque había hablado con su papá, desayunaban todas las mañanas juntos y él le había dicho que ella pusiera el día que el día que ella se casaba él iba a estar acá. Eso fue lo que se habló. ¿Nunca le dijo esto de que si tengo un partido importante no voy a poder ir? No. ¿Asesorado, Diego? ¿O inventa todo o alguien le dice o él cree todo lo que dice? ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Diego? No, no sé, para mí, como dijo Fernando Burlandro el otro día, le venden pescado podrido mismo a Morla también porque ¿Qué se lo cree? Y no sé quién se lo vende a Morla porque él dijo que fue de Estados Unidos, investigaron y que le mandaron eso donde a mí no figuro en ningún lado, donde es una sociedad, no son cuentas. ¿Vos en el último tiempo intentaste alguna vez hablar con Diego y decirle... Antes del casamiento le mandé un WhatsApp. ¿Se lo repetió? No. Pero digo, ¿y hablar en el sentido...? Sí, así. Listo estaba, pero no... Nada, que se iba a arrepentir si no venía, que la verdad que Dalmas iba a casar igual y que eso no se iba a volver a repetir. ¿Se arrepentido ahora en serio a él? De no haber venido, si no, no se arrepintió. Muy claro y muy contundente, Claudia, porque es poco el tiempo, pero hay cuatro títulos. Uno, no se arrepintió de no haber venido al casamiento de Dalmas, me quiere ver presa, le venden pescado podrido y él a Dalmas le prometió que venía... Sí, sin rocío, que venía al casamiento sin rocío. Perdón, de Claudia. Recordemos que Claudia ya había tenido un litigio fuerte con Matías Morla cuando en su momento él la había acusado de ladrona, chorra, estafadora, pero en este caso ella redobla la apuesta y también le comunica a la prensa que le va a iniciar acciones legales a Diego Maradona. Recordemos que ya hay dos causas abiertas, la primera, la que tiene que ver con la adquisición de las famosas propiedades en Miami, la segunda con los enseres, con los bienes que Diego reclama y esta es la tercera, las tres cuentas offshore, que también se le suma esta maniobra un tanto, según Diego, espuria por parte de Dalma quien en febrero retira dos meses antes de su casamiento casi 500 mil dólares de un banco y Diego quiere saber la procedencia. Bueno, esto es lo que habla Claudia con Nara, dentro, con Nara Ferragut, dentro del evento. Después tengo la respuesta de Morla. Después tengo la respuesta de Morla. Justamente habla de esto, de quién pagó el casamiento de Dalma. Mirá. Bueno, me sorprende normalmente que por primera vez te escuché hoy en una nota. Porque la realidad es que lo que pasa con tus cintas o con tus cintas familiares, sos una excelente madre, nunca tuviste ningún problema con ellos, las contuviste siempre y siempre las de maravillas de mí. Sí, bueno, lo que pasa es que nada, el padre de mis hijos es bastante grande, el abuelo de Ben, no me gustaba, yo no me gustaba, me gustaba, me gustaba, me cansé de las mentiras, de que se sigan hiciendo cosas, la justicia me dio por ganado, todo aquí, todas las cosas que se presentaron, en todas salís una seguida, no basta de ir inventando cosas para seguir generando frustraciones y una justicia. vos no robaste vida clara, nada, no le sacaste nada al padre de tus hijos, no, a él y a nadie no sería capaz de hacer algo, no sé nada. ¿Y por qué crees que Diego dice eso? No sé, no tengo ni idea, porque muchas veces dicen que sigue enamorada de él, y que es esa, saber lo que le pasa, porque la verdad que no lo puedo entender. ¿Y por qué esta decisión de contestar? Es que me cansé de que me sigan estudiando y de que sigan haciendo cosas que más son verdad, y vos todo tiene un límite. Vos siempre fuiste muy referencia, ni siquiera presentaste a tu hermano en tu sociedad, tú siempre se muestra con tu novia, ¿no te parece que el punto de los años es el momento donde los años salen con tu nombre de la vida? Es que no puedo salir, no me interesa a mí hacer una cosa pública, salir a la calle para que no te diga. Pero le dice, pero ya me digo que le dice todo, ¿no te molesta? No, ya me di, cuando tenés ayer en el lugar 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 y en la causa por la noche en el servicio, por la noche en la noche para llegar a daño perjuicio en la línea en la historia es porque te, si ves ni chicas, la viste llorando a mí me podía hacer todo porque le dije que se yo, y yo me la venía bancando, 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 pero después hacerla con las chicas, yo creo que en el fondo él sabe que como a mí ya no puede decir nada porque ya estoy curada de todo lo que me dijo, de todo lo que me dijo no me podía decir y se la agarra contra las chicas igual y nada, es un puñal. ¿Para Dama fue triste? Sí, fue triste, pero bueno, de manera que no cabía y no sabía que su hijo no estaba, no podía hacer mucho más. Él, cuando Dama estuvo con él, él le dijo que venía, que no cambiara nada, que la fecha que ella ponía iba a estar bien y todo, y luego llegó el evento y no vino. Está con Rocío, está con Perón y no quedan. Es él la responsabilidad. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Él hizo que toma las decisiones, yo lo viste, hasta llegar ahí pasan muchas cosas en el medio. Llegan las cosas con las chicas pasadas, ¿no? ¿Qué pedido? ¿Qué pedido? No sé si él me leyó o el que se va a leer. ¿No te contestó? No, no, no. ¿Pagó él la fiesta? Sí. ¿Nada? Ellos hicieron el reclamiento con lo que ellos podían hacer. Algo, límite, que ella quería pasar muy bien. Estuvieron felices de 12 horas, de 12 horas ahí. No se quería ni... Bueno, es como una charla más de amigas, ¿no? Más distendida, interesante, porque, a ver, es como que en un momento Claudia se olvida que hay que estar grabada, pero no se olvida, sabe. No, pero se abre con nada. Se abre, se la quiere. Acá vuelve a confirmar que Diego Maradona le dijo a Dalma que venía al casamiento, que le dijo no cambies la fecha, no cambies nada porque yo voy a estar ahí. Sí, sí. Entonces Maradona siempre le mintió a la hija sabiendo que no venía. Claro. Lo que pasa es que acá están como me parece muy concatenadas dos cuestiones, la personal, la de Maradona como padre, y después la cuestión monetaria, la cuestión legal. Están como íntimamente relacionadas. Ahora, con respecto a lo segundo, Claudia siempre supo demostrar, inclusive ante la justicia argentina, cuál era la procedencia de su patrimonio, de dónde había sacado la plata. Y bueno, en este caso también en la nota con Nara asegura que Diego no puso un solo peso para la boda del legal. Sí, confirma que no pagó un centavo. Matías Morla dice que... Primero, dejame decirte que creo que a Claudia le interesa más que la opinión pública sepa que no es ladrona más que el tema judicial. Parece que sale ahora a dar notas para decir en todos lados me tratan de ladrona hasta acá llegué. Tampoco a la gente lo cree, no hay que decirle a favor. No, claro. Porque si hubo una persona que defendió y ayudó a Maradona fue Claudia. Esta estuvo, esta mujer estuvo en los momentos para ponerle la chata en el peor momento mixto. Déjame decirte que si haces una encuesta la mayor parte de la gente va a creer que crees. Fabi, déjame decirte lo de Morla porque es realmente importante el que siempre es optimista, que siempre está muy preocupado. Dijo, me parece que lo de Claudia es solamente una amenaza de las tantas que hace porque yo ya le hice seis juicios. Lo que dice que le está preocupado es Quilombo y perdón por la palabra es lo de Rusia. Me dice, tiene que ir a declarar Maradona. A Rusia. Estoy ahora con eso. Claro, porque la denuncia de la periodista rusa. Julio del año pasado Maradona va por el tema de la confederación. El partido era... De la copa confederación. Exactamente. Copa confederación. Y qué sucede, una periodista le hace una nota, entra a su suite, versión de ella es que él le quiso ofrecer 500 dólares para tener sexo, versión de él y de un asistente es que ella se empezó a desnudar y que ya tuvo antecedentes de dos otras denuncias con los casos iguales. Bueno, el tema es que hasta ahora ellos no pensaban que había una denuncia. Bueno, dice que están hablando con el embajador en Rusia porque si no se resuelve este tema con la periodista Maradona no podría ir al Mundial a comentarlo ni a verlo ni a nada. Claro, el tema es que tienen un mes y medio para resolverlo esto. El tema recrudece porque llegó finalmente casi después de un año la citación por parte de la embajada para que Diego se presentase a declarar. Eso es lo que en algún punto... Averiguamos cómo es la ley rusa. ¿Cómo? Averiguamos cómo es la ley rusa. Y justo en el país en el que se va a desarrollar el Mundial y donde él quiere trabajar. Él tiene firmado contrato para ir a comentar con Víctor. Por otro lado, Morla podrá decir que le hizo seis juicios y demás a Claudia pero hasta ahora no pudo demostrar uno. Dice que no le preocupa la amenaza de Claudia que le preocupa el tema rusa. Pero hasta ahora los hechos concretos no es lo que dice. ¿Por qué tanto enojo de Morla con ella? Digamos, porque hay como una cosa de esa... Es personal, claramente. Nos tenemos que ir. Ya son diez y media. Bueno, veamos cómo sigue el caso. Esta novedad que dijiste no sabía que estaban tan preocupados. Muy preocupados. Bueno, nos vamos, diez y media. Gracias a ustedes por estar ahí, por acompañarnos todas las mañanas como lo vienen haciendo hace muchísimo tiempo. En serio, muchas gracias. Daremos de vuelta a la una en el tratamiento de Ciudad Magazine y mañana aquí a las nueve si Dios quiere. Chau, gracias. Querido Doma, en un beso los felicito por estar.